Nací en Pereira en el alma del café, pero en Quinchía encontré mi fe Desde niño con el sol y el sudor, cargando el peso de un sueño mayor Ay vida mía, cuánto he caminado, con Luis Arturo y María Lida a mi lado Entre el café y la montaña crecí, luchando siempre sin dejarme rendir Hoy canto mi historia con orgullo y pasión, porque la vida es un tango, un eterno corazón Mis abuelos vinieron de tierras lejanas, de jardín a río sucio labrando mañanas El finquero, ella siempre a su lado, vivieron en paz siempre de buen agrado Y la vida me enseñó a resistir, aunque el camino a veces me hizo sufrir Me puse de pie a luchar sin dudar, porque el que se rinde no aprende a volar Mi padre Luis Arturo decía y nunca olvidé Es mejor tener crédito que tener plata, ves Viejo mujeriego, bebedor, jugador Y aún así, su vida fue un clamor En la humata, la vida me cambió Allí encontré a Luz Miriam, el amor que el destino me dio De naranjal, a los brazos de mi querer Hoy seguimos juntos, hasta envejecer Y la vida me enseñó a resistir, aunque el camino a veces me hizo sufrir Me puse de pie a luchar sin dudar, porque el que se rinde no aprende a volar Operación Libertad, cruel ironía, me arrancó de mis sueños, de mi alegría Fui preso injusto y sin razón, pero nunca perdí el corazón Fueron 19 meses de dolor y ansiedad, pero en el juicio brilló la verdad Liberé mi alma en la de 60 más, la justicia al final, me dio la paz Mis hermanos, Isabel, Álvaro, Gloria y Germán Ricardo, Olga y Luis Arturo siempre en el plan Familia que nunca dejó de apoyar A este Jorge que nunca dejó de soñar Y la vida me enseñó a resistir Aunque el camino a veces me hizo sufrir Hoy gozo en mi familia, Santiago mi hogar Y Samuel mi nieto, que me hace cantar Ay vida mía, cuánto he caminado Con Luis Arturo y María Lida a mi lado Entre el café y la montaña crecí Luchando siempre sin dejarme rendir Hoy canto mi historia con orgullo y pasión Porque la vida es un tango, un eterno corazón No, 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 no Gracias.